Vicentín, en el último balance que presentó el 31 de octubre del 2018, ofreció ventas por 118.000 millones de pesos, ganancias por 30.000 millones de pesos, y un año después entra en convocatoria de acreedores porque tiene una deuda de 1.350 millones de dólares. Algo no cierra. Muchísima ganancia y muchísima deuda. Y en el medio, le saca al Banco Nación, por decisión del expresidente Mauricio Macri y toda la línea dirigencial del Banco Nación, le saca 300 millones de dólares, especialmente 150 millones de dólares en el periodo del macrismo. ¿Dónde fue a parar esa plata? Entonces, allí lo que estamos viendo es la posibilidad de una actividad delictiva de los empresarios de Vicentín. Y hemos también detectado que en el mes de noviembre del 2019, hace poquito, el Banco Nación le dio 26 créditos a Vicentín, cuando Vicentín ya tenía calificación 4. Era imposible que recibiera un crédito. Y sin embargo, le dio 26. Con lo cual, en un mes de 30 días, como es noviembre, quiere decir que se lo dieron sábado, domingo, de madrugada, y con la sola certificación de un correo electrónico. La corrupción del Banco Nación, en la cabeza de Javier González Fraga, de su representante en la provincia de Santa Fe, con el auspicio y orden del ingeniero Mauricio Macri. La intervención es fundamental para garantizar la investigación. Esto que yo te digo, sacarnos de encima a los corruptos del Estado y sacarnos de encima a los corruptos de la empresa. Vamos a instalar esta idea de una empresa pública no estatal, mixta, con participación del Estado, claramente, pero también con trabajadores, con productores y cooperativas. Algo nuevo para que tengamos un resultado nuevo. Es decir, que funcione bien. Creemos absolutamente legítimo que el rol del Estado sea participar en el negocio de exportador y que las reglas de juego no sean solamente los que las multinacionales quieren que sea. Por eso, para nosotros, es absolutamente estratégico el debate por Vicentín. Gracias.